Y le damos la bienvenida al subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuestos, Santiago Soto. Bienvenido, un gusto recibirlo. Bueno, buenos días y un saludo para toda la audiencia. Soto, ¿cómo se vincula este planteo, esta información que ha difundido la Oficina de Planeamiento y Presupuestos de las transferencias a las intendencias en particular con toda esta situación que se ha generado con el sector agropecuario y sus diferentes perfiles? Bueno, nosotros fue una publicación independiente una cosa respecto a la otra, pero sí es cierto que el Gobierno Nacional ha hecho una apuesta muy importante al interior del país, las transferencias del Gobierno Nacional a los gobiernos subnacionales, porque son intendencias y municipios, que ya tenemos 112 municipios, a veces en la zona metropolitana, sobre todo en Montevideo, estamos un poquito más lejos de los municipios, algunos ciudadanos, pero si uno ve el impacto que tiene en el interior del país, es realmente muy importante, o en lo que es Canelones, que cuenta con 30 municipios, es realmente importante. Y de la apuesta al desarrollo del interior del país, una de las novedades que queríamos dar como parte del cierre de rendir cuentas de lo que fue en 2017 el esfuerzo de todos los uruguayos, que tiene que ver con el pacto constitucional que tenemos, en la Constitución hay mecanismos de relacionamiento entre los gobiernos subnacionales y el Poder Ejecutivo, que están bien establecidos y eso, pero tiene que ver con un pacto, un acuerdo político, siempre el Gobierno Nacional en 2005 en la Ley de Presupuestos, en 2010, en 2015 nuevamente lo hicimos, tuvimos un pacto el cual cumplimos a rajatabla y que han permitido esto, que las transferencias, el apoyo a los gobiernos subnacionales, se multiplicaron 125%, eso quiere decir que es más que el doble de lo que recibían en términos reales en 2004 las intendencias en su momento y bueno, los diferentes gobiernos locales que había. En la proclama que se leyó en Durazno el pasado miércoles 23, se hace algunos planteos, se habla de algunos temas que son sensibles a la Oficina de Planeamiento de Presupuestos, por ejemplo, cuando se le plantea al Gobierno detener por tres años el ingreso a la función pública o reducir los cargos de confianza. Bueno, empecemos por allí y después, porque también le quiero preguntar desde el Poder Ejecutivo, desde la OPP, cómo se observan los gastos del Palacio Legislativo, es decir, del Poder Legislativo, lo digo porque estuvo planteado el tema de los viáticos, los sobrantes, los diarios que usan los legisladores, la infraestructura que tiene este poder del Estado como es el Poder Legislativo, pero empecemos con lo que es la restricción a la función pública por tres años como planteo en esta proclama. Sí, creo como marco primero general, el Presidente está reunido en estas horas, va a estar reunido con las gremiales, discutiendo el tema, creo que hay una voluntad de apertura, de diálogo y de escuchar todas las propuestas, las que están en la proclama y otras también que han surgido y que surgen de esta institucionalidad tan fuerte que tiene el Uruguay y que el Presidente Tabaré Vázquez ha resaltado especialmente como una de las fortalezas del Uruguay y cómo uno se vincula con las diferentes gremiales. Pero no quiero esquivar la pregunta concreta. Del ingreso a la función pública, recordar que ya establecimos un criterio para las empresas públicas que en consonancia con los lineamientos que el Poder Ejecutivo le da a las empresas públicas, OPP con el Ministerio de Economía, que tiene que ver con cuáles son los topes de inversión que realizan, la disminución importante que ha habido en los gastos en publicidad que también fue establecida a partir del año 2015, se estableció de cada tres vacantes se llenaran dos, o sea, ya tenemos una regla que está vigente actualmente en torno a las empresas públicas a cómo se cubren las vacantes. Y de los organismos del presupuesto nacional, o sea, los que uno habitualmente conoce como los ministerios, el Poder Ejecutivo, hay una nota muy interesante del economista Fernando Isabela, que es director de planificación, que les invito a la audiencia a que lo busque en Google, que escriba Fernando Isabela, ahí le va a aparecer, o empleados públicos, hay una nota también que salió en el diario El Observador, vinculado a dónde ha sido el crecimiento de los funcionarios públicos en la administración durante estos últimos años. Y si uno mira, por ejemplo, los funcionarios de los ministerios, sin contar el Ministerio del Interior, que ha sido una prioridad y que tiene que ver obviamente con una demanda por mayor seguridad que tiene la población, los funcionarios de los ministerios han decrecido, no han aumentado, digamos, en el último tiempo, sino que han decrecido. Y al respecto también señalar, respecto a la propuesta concreta de no ingreso durante los próximos tres años, que el periodo de ingreso de funcionarios públicos por mandato constitucional sobre fin de año va a estar cerrando. Hasta un año antes de la campaña electoral no se pueden tomar nuevos funcionarios públicos, salvo en las áreas que justamente marcaban como prioritarias, como por ejemplo docentes. No tendría sentido que el Estado no pueda contratar un docente porque es año electoral y dejar a los niños o a los adolescentes sin clase. Entonces, cuando uno mira el conjunto de la propuesta, primero señalar de este mito que hay respecto a que los funcionarios públicos han explotado en una cantidad muy impresionante, es decir, han sido en las áreas prioritarias, educación, seguridad, salud. Cuando uno saca eso, incluso ha habido disminución de funcionarios públicos en el resto de las áreas y tenemos una regla específica para las empresas públicas que está en vigencia desde lo que ha sido la discusión de este quinquenio. Y en la administración central, que sepa también la ciudadanía, quien nos ve, que estamos entrando donde se va a aplicar de forma casi automática durante al menos un año la propuesta de no ingreso de personas a la función pública a partir de que empiece a correr el año antes del año electoral. ¿Y cuánto son la cantidad de cargos de confianza que se tiene a nivel del Poder Ejecutivo? ¿Esos datos, esas cifras, el gobierno, el Poder Ejecutivo, los tiene? Sí, el gobierno tiene, no recuerdo un número exacto, el personal de confianza es bueno hacer una distinción en muchos lugares, primero donde más ha crecido de forma más importante ha sido a nivel de los gobiernos departamentales, eso también está bien constatado en las intendencias, sí, eso está bien constatado en los informes de servicio civil. También es cierto que en muchos lugares cuando se cierra la puerta de los funcionarios de confianza empiezan las formas raras, digamos, de contratación que creo que tampoco son buenas. Entonces voy a decir algo que quizá no es lo que todo el mundo está... Quiero ir a primera... No, va a contracorriente del sentido común, pero a veces tener bien establecidos cuáles son los cargos de confianza es algo de buena administración. Es bueno que los jerarcas públicos tengan un pequeño entorno al que puedan acudir y que eso pueda entrar de forma transparente como personal específicamente de confianza y no por esas formas retorcidas que en muchas administraciones, muchas de ellas departamentales, estamos hablando, empiezan a utilizarse. Hay que hacer una revisión profunda, se hace permanentemente y quizá forme parte de la agenda que tenemos por encarar por delante. Sí, se puede decir que ha sucedido que cargos de confianza luego terminan siendo funcionarios presupuestados, ¿verdad? Que dan la función más allá del jerarca del turno. Bueno, durante muchos años, ustedes saben cuando en 2005 comenzó este ciclo, digamos, que tiene que ver con otro partido que llegó al gobierno diferente al tradicional, se regularizaron un conjunto de funcionarios públicos que realizaron tareas durante muchas décadas. Muchos de ellos no deben estar escuchando en este momento y saben que trabajaron con las más diversas formas contractuales, muchos de ellos no tuvieron la oportunidad de concursar inicialmente, no pudieron hacer luego carrera administrativa y luego de muchos años, muchos años de función pública, se les reconoció como funcionarios públicos en sucesivas artículos que se aprobaron en leyes y rendiciones de cuenta durante esos años. Yo creo que eso es algo malo, digamos, que el país debe ir dejando por detrás y bueno, con una oficina de servicio civil, un portal Uruguay Concurso al que pueden acceder todos los ciudadanos, es una de las grandes novedades que hemos tenido en estos años e insisto, los ciudadanos saben que existen muchos llamados que se realizan para, insisto, empresas públicas, lo que tiene que ver con la administración central, piensen en todas esas convocatorias que han visto circular en redes y comparen con otros niveles de gobierno y las pocas a veces oportunidades que dan de justamente entrar a la función pública por concurso que es algo muy importante. Y desde el Poder Ejecutivo, los gastos del Poder Legislativo, ¿cómo se observan? Digo porque recientemente se empezó a conocer que había legisladores que no devolvían los sobrantes después de los viajes, que no se rendían los viáticos, una situación que por lo menos llamaba bastante la atención. Sí, hay observar nada más una cuestión vinculada a la institucionalidad que tiene el Uruguay, el presupuesto del Parlamento lo define el propio Parlamento y comunica al Poder Ejecutivo, tiene algo que ver con la separación en este caso de poderes, pero los legisladores, por ejemplo, en mi caso formo parte de la dirección del Partido Socialista, dentro del Partido Socialista todos los legisladores rinden los viáticos y siempre han planteado que esa era la manera, hay una anécdota que el otro día recordaba la senadora Mónica Sabier, la secretaria general de mi partido, si bien obviamente ejerzo mi función de forma independiente de mi cuestión partidaria, todos tenemos, digamos, gobernamos para todos los uruguayos, pero tenemos obviamente nuestra filiación partidaria, recordaba de las primeras veces que se fueron a rendir viáticos en el Parlamento a algunos de nuestros legisladores, que no hay procedimiento, no hay procedimiento para devolverlos, ¿cómo que no hay procedimiento para devolver los viáticos? Encuentre el procedimiento que vamos a devolverlo de esa manera, así que creo yo que es algo bueno, transparente, no resuelve los problemas vinculados a el gasto, digamos, pero son símbolos y señales que creo que la ciudadanía está esperando y que vale la pena que los legisladores, que en el caso, por ejemplo, del Senado ya lo hacen, tienen un mecanismo para devolver, por ejemplo, los viáticos, diputados es de otra manera, pero que creo yo que los legisladores están muy atentos a estas señales. Cuando se publicó en la prensa la existencia de tarjetas corporativas en las empresas públicas, creo que fueron prácticamente la gran mayoría de los uruguayos que conocieron que los directores de las empresas públicas usaban tarjetas que emitía la empresa donde trabajaba, era algo que se desconocía. ¿Eso se está haciendo los mecanismos de control de parte de la Oficina de Planeamiento de Presupuestos de lo que es el uso de esas tarjetas corporativas? ¿Se entiende? Recuerdo aquí mismo el senador Pablo Mieres señalando que él consideraba que debían de dejar de existir las tarjetas corporativas, que cada director gastara con su propia tarjeta o con los viáticos y ese dinero luego se la reintegraba en caso de gastar más que los viáticos que había recibido. A ver, la tarjeta corporativa es un mecanismo útil y práctico para resolver algún tipo de gastos vinculado, por ejemplo, a publicidad que no necesariamente reside en Uruguay, en redes sociales, algún tipo de reserva en particular. Con ese objetivo se crearon, hubo malos usos que a la vista están, digamos, y que han sido responsables quienes así lo hicieron, han asumido la responsabilidad del uso que se le ha dado de esa forma. Tirar al agua, el balde con el niño creo que no es una buena práctica en administración. También sí es importante que existan los controles, lo que sí exigimos y le hemos comunicado a las empresas que en el caso que existan tarjetas corporativas tengan un reglamento de funcionamiento que efectivamente funcione y que delimite cuáles son los usos que tienen que realizarse y de esa forma se está haciendo. Muchos, el Banco República, por ejemplo, tiene un reglamento bien detallado y se ha usado en muy pocas oportunidades con estos fines específicos. Digamos, cada uno de los organismos tiene su reglamento, lo que nosotros le solicitamos sí es que tengan efectivamente, digamos, un marco para que sean útiles en los casos que están previstos y no, digamos, que no den pie ni den lugar a situaciones como las que se habían planteado que no correspondían. Desde el sector agropecuario evidentemente hay diferentes situaciones. No es lo mismo la situación de la ganadería que el productor familiar de canelones, por poner un ejemplo. Y desde los pequeños productores se ha señalado que desde el Poder Ejecutivo las políticas que se han extendido han sido modelos concentradores de la tierra, que han concentrado la tierra, que han extranjerizado, que han expulsado a los pequeños productores, que han beneficiado a los grandes capitales. Y un ejemplo de eso podía ser, por ejemplo, UPM o la extensión de la utilización de los agrotóxicos en el sector. Desde el Poder Ejecutivo, ¿cómo se observa estos planteos que se hacen? No desde los grandes productores, sino desde los pequeños, de aquellos que dicen, a mí las relaciones laborales me cuestan de una manera diferente a lo que le cuesta a las grandes extensiones de tierras. Sí, a ver, es público y notorio que en los últimos 15 años ha habido, sobre todo, hasta lo que se conoció como el superciclo de materias primas, digamos, el superciclo de commodities, hasta el año 13, 14, 12, dependiendo cada uno, hubo una presión muy fuerte, digamos, del mercado internacional que generó condiciones para el establecimiento en Uruguay de nuevas formas, digamos, de producción que trajeron capitales internacionales y también trajeron nuevas formas de hacer las cosas. En el Uruguay, si uno recorre el campo, uno puede ver la tecnificación, las diferentes técnicas que se introdujeron en el país, la maquinaria que se trajo y de todo eso también se aprovecharon un conjunto de pequeños productores que pudieron acceder a nuevos mercados, nuevos productos, nuevos procesos y nuevas tecnologías que aprendieron también de la mano de estos procesos. Sí, también hay un proceso donde algunas escalas mínimas se consolidaron, un caso claro que se comenta es lechería, pero sobre eso el Poder Ejecutivo siempre ha tenido, tanto del Ministerio de Ganadería que ha desarrollado políticas específicas desde la dirección, lo que son, por ejemplo, las Mesas de Desarrollo Rural, algo que bien valoran también, porque dijimos algunas cosas que dicen los productores, otra cosa que bien valoran los pequeños productores tiene que ver con, bueno, las Mesas de Desarrollo, el conjunto de instrumentos, se mencionaba hace unos minutos las exoneraciones que tienen pequeños productores respecto a algunos aportes patronales, el régimen simplificado de IMEBA que tienen también los productores pequeños que les permite tener una carga tributaria menor, el conjunto de, por ejemplo, en Uruguay en el tema de ganadería la trazabilidad se le otorga gratuitamente, digamos, a todos los productores y eso ha permitido luego que eso logre mejores precios de exportación que en última instancia también le llegan a todos los productores, incluyendo los pequeños. Solo para nombrar algunas de las cosas importantes que han llegado y que sí, que marcan que no es lo mismo los pequeños que los grandes, no es lo mismo algunos sectores como ganadería que están en una fortaleza relativa un poco mejor que otros que están complicados como es la lechería, como es el arroz, como es algunos sectores de la granja, Canelones tuvo, por ejemplo, un muy mal invierno para algunos de lo que tiene que ver con la cuestión de algunas frutas en particular, el más clásico que aparece por ahí, el Durazno, pero hay realidades muy distintas y creo que una de las virtudes del trabajo que hemos tenido con las gremiales en los institutos donde ellos participan, ahí me toca ser presidente de la Comisión Sectorial del Arroz, es haber trabajado sectorialmente sobre los diferentes problemas y dentro de los sectores entre lo que son las realidades de los pequeños y de los grandes. A las 10 el presidente de la República va a recibir a las gremiales, se ha señalado que van a plantear rebajas en la tarifa eléctrica, por el caso de la UTE, rebajas para el gasoil, ¿es viable pensar en ese tipo de rebajas? Y bueno, el Poder Ejecutivo lo está analizando, lo va a conversar directamente el presidente con las gremiales y bueno, obviamente sí está en el esfuerzo del Poder Ejecutivo hacer todo lo posible para poder justamente con estos cortes que le decía, entre pequeños y grandes, entre los sectores en mayores dificultades, los que están atravesando incluso un momento relativamente bueno, si uno lo compara con la historia del país, en esas claves, en esos clivajes es muy importante y sobre eso se está trabajando hasta donde obviamente depende de la conversación que el propio presidente está desarrollando, va a desarrollar ahora en estas horas con las gremiales, pero también recibió a los autoconvocados. Realmente creo que, insisto, la fortaleza de la institucionalidad, del diálogo, de estar abierto a las propuestas y de seguirlo conversando, creo que es una característica de ese gobierno de cercanía como concepto y que el presidente lo está poniendo, ejemplificando en la práctica en lo que tiene que ver con este conflicto, esta situación que se está conduciendo, creo yo, ahora por los canales adecuados.